bien este este sería la tercera parte de la canción y si fuera ella de alejandro sams bueno con esto ya concluiría el tutorial y disculpen la tardanza es que la tercera parte estuve batallando un poquito porque no me aprendí bien los los círculos pero pues ya la tengo más practicadita y bueno aquí se las traigo ya ya la canción ya empezamos en otro tono que sería sol vamos a iniciar con la introducción que ya sería aquí porque cuando iniciamos la canción estamos tocando acá pero acá ya la iniciamos y para cuando para cuando se dé cuenta que ya iniciamos vamos a terminar en re mayor ok en el coro ya vamos a arrancar con la introducción que va a ser esta lo voy a hacer lento para que no se pierdan ahí voy ah 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 ok bueno para la introducción yo les recomiendo que lo hagan con ambas manos para que se se puedan sincronizar se puedan sincronizar porque si primero se aprenden la tonadita de aquí bueno también es bueno sería esta ah ah ok y pues ya la mano izquierda pues se fijan bien en la mano izquierda empezamos con unos arpegios ah 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 pero pues es mejor que se lo aprendan con ambas manos juntas ok y bueno ahora vamos al verso Empezamos con el verso Empezamos con Sol Después aquí estaríamos haciendo un Mi menor Pero lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a tocarlo así Vamos a tocar Si, Mi y Fa sostenido Y ya después de unos tiempos Este Fa sostenido lo vamos a pasar a Sol Entonces sería así ¿Me vieron como le hice? Uno, dos y ya me pasé al Mi menor normal Después vamos a tocar La menor Y al final Re mayor Se vuelve a repetir lo mismo Pero me gusta que otro Dios se ve tan cerca Aquí ya mantenemos así el adorno Si, Mi y el Fa sostenido Y ahora nos pasamos a La menor Y después aquí cuando La menor Y después a Re mayor Aquí ya en Re mayor vamos a empezar a descender Ok, ahí La menor Después Re mayor Y empezamos Ok, Re mayor Y simplemente este Re Y el bajo lo bajamos a Do Ok Entonces quedaría así O lo pueden hacer así Como ustedes gusten Así o así Porque pues este La lo estoy pasando Hacia abajo es lo mismo Pero pues como se les parezca más cómodo Y después nos pasamos a Si menor Ok Después Mi menor Fa sostenido menor Fa sostenido menor Y si esa fuera Si mayor Y si fuera ella Do mayor Ok Do Ok, entonces sería así Y ahora la respuesta Mi menor Mi menor Fa sostenido menor Fa sostenido menor Si mayor Y si fuera ella Ok Después entramos al coro Ella Y va quemando Va quemando Y me quemó Y si fuera ella Un solo de guitarra Y ahí ya aumentamos A otro tono Ok Estos acordes que acabé de tocar Ya los habíamos visto En las anteriores partes Porque acabamos en Do Y después Este ya lo habíamos visto Fa sostenido Digo Fa menor Ok Fa menor La sostenido Menor Y Re sostenido Mayor Ok Re sostenido mayor Y Sol sostenido mayor Y enseguida tocamos Do Se vuelve a repetir El mismo círculo Que si fuera ella Y empieza la guitarra Ok Ahí en esa parte Bueno Vamos a los remates Que se escuchan Lo que vamos a hacer es Ok Simplemente Hacemos esto En la mano derecha Hacemos lo siguiente Ok Es como si estuvimos tocando Fa menor Y regresamos al mismo Y regresamos al mismo Y otra vez El bajo Simplemente en el bajo Vamos a hacer lo siguiente Ok Vamos a hacer Fa Sol 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 sostenido Y regresamos a Fa Ok Y ya con ambas manos Sería así Pasamos a La sostenido mayor Y luego A veces Siente Compasión Con este Loco Cielo Con tu Corazón Ok Ahí ya Ya Caemos aquí En La sostenido mayor Y después A veces Siente Compasión Ahí estamos Haciendo Un Sol Invertido Con bajo En Si Ok Y pasa un remate Con el bajo Con este Loco Ciego Y Torco Corazón Y ya después Subimos A otro Tomo Ok Entonces La sostenido mayor Y después A veces Siente Compasión Después Do Con este Loco Ciego Y tonto Corazón Do sostenido mayor Y después Ok Ahí Ya pasamos A otro tono Y ahí Viene siendo Ya el final Bien Aquí en esta parte Vamos a tocar Fa sostenido menor Si menor Después Mi mayor Después La mayor Subimos 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 La mayor Y subimos La Si Y nos vamos A Do sostenido Manteniendo El La Y después Rematamos Ok Rematamos aquí Con do sostenido mayor Y Es Y se vuelve a repetir En el mismo círculo Ok Y me Y me Ok Y me Ok Y ya pasamos A otro A otro Recorde Ok entonces es fa sostenido menor si menor mi mayor la mayor el bajo lo subimos a do sostenido y rematamos con do sostenido mayor y repetimos el mismo círculo y si fuera re sostenido mayor ok y después la introducción y si fuera ok entonces pasamos a re sostenido mayor y ahí va la introducción lenta que se va a la introducción lenta Ok, ahí va otra vez Ok, ahí va otra vez Y acabamos en sol sostenido mayor Y bueno, pues espero que les haya gustado Muchas gracias a esos nuevos suscriptores Que están haciendo más grande este canal Y pues recuerden pedir alguna canción Espero no haberlos confundido mucho O perdido en el tutorial Pero pues si tienen alguna duda Si no les gustó o se perdieron Pues puedo subirla otra vez Para ver Para hacerla un poquito más resumida Porque siento que los confundí Pero espero que no Y nos vemos hasta el próximo video